hola amigos por stream bienvenidos al vídeo sale la lista de juan reinoso pero es el selectivos y la sub-23 además convienen los convocados del extranjero a poco de conocerse la convocatoria de juan máximo reinoso pero sólo el selectivo y la sub-23 con jugar el torneo local donde esperemos que hayan gratas sorpresas como el llamado de joe grimaldo piero quispe de o romero anderson villacorta y el marlora aaron sánchez rafael luthier ayrton quintana kenny cabrera o yamir darrigo recordemos que para esta lista de selectivos no se podrá contar con jugadores del exterior porque aún la siguiente semana ni inicia la fecha fifa por lo que los clubes del extranjero no están en la obligación de cederlos a la selección peruana ergo jugadores como cater y cabellos alzando burlamaki o sebastián piñao no serían llamados salvo que la federación peruana de fútbol haga la gestión directamente con los equipos del exterior tal como su momento lo hizo con cater y cabellos el año pasado sin embargo es un secreto a voces los futbolistas al exterior que serán convocados el próximo sábado 2 de septiembre para disputar las primeras fechas de eliminaturas americanas donde se supo que futbolistas como jesús castillo raúl ruidías o santiago armeño ya les llegó a sus clubes la carta reserva por parte de la federación además están todos los del núcleo duro de la bicolor como pero galese luisa víncula carlos ambrano miguel arau juanderson santamaría luisa abrá miguel trauco marcos lópez renato tapia pedro aquino wilder cartagena y oscimario tun sergio peña andré carrillo cristian cueva e inson flores christopher gonzález álex valera y paolo guerrero sin embargo como llegan estos jugadores para el debut frente a paraguay así lo analizaron en willex deportes el tiempo no pasa en vano y si bien el grupo se conoce de memoria es importante analizar el presente de algunos de los posibles convocados empezamos por lo más valioso del fútbol el gol la principal carta hoy por hoy es paolo guerrero el depredador milita en ldu que apenas tiene un tanto en siete juegos contando la liga pro de ecuador y la copa sudamericana otras posibilidades son álex valera de universitario que lleva 13 goles en la temporada raúl rodillas deseando el sanders que vive una de sus peores campañas con apenas cuatro festejos en la mls una opción que ha aparecido en los últimos días es la de santiago ormeño el delantero de juárez ha marcado de penal y podría ser una variante ante la ausencia de yanluca la padula andré carrillo dejó el aliral para pasar a la segunda división del fútbol saudí la culebra sus 32 años firmó por el al cadisilla donde ya lleva un gol y una asistencia en el mismo país y en la misma división cristófer gonzález ya es capitán del al ala por otro lado edison flores volvió a universitario y alarma que aún no está al 100% mientras que brian reina sufrió hace poco una sobrecarga muscular y llegaría justo para los duelos de las eliminatorias metiéndonos a la volante yos y mario túnde sport en cristal ha retomado su mejor forma mientras que christian cueve está tratando de ganarse el titularato en alianza aladino no ha anotado con la blanque azul y su préstamo con el club íntimo culmina a fin de mes viviendo una incertidumbre total en lo que respecta a su futuro renato tapia ha perdido lugar en el de celta de vigo y tras su frustrado pase al olympique león comienza a sonar fuerte la opción de pasar al cádiz antes del cierre del libro de fases en méxico pedro aquino ha disputado seis partidos con santos laguna acumulando 230 minutos de 540 posibles en la defensa ya con un carlos zambrano prácticamente descartado por su desgarro las opciones recaen en miguel araujo que tiene pocos minutos con por la timbers de eeuu alexander callens jugó poco o nada con el girona de españa anderson santamaría que ha jugado de titular en los diez duelos que ha disputado atlas en la temporada dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y luis abram que es el defensor con más partidos acumulando 16 con el atlanta united en las bandas luis advíncula viene disputando una buena copa libertadores con boca juniors y está abierta la opción que sea extremo por derecha mirando a su reemplazo asoma gilmar lora de sporting cristal un jugador que esta temporada se consolidó con buenas acciones en la libertadores y la liga uno como lateral diestro por la izquierda miguel trauco ha encontrado en el san jose airquake titularidad y lleva además de tres golazos más de mil cuatrocientos minutos entre la mls y la league cup la alternativa de marcos lópez es valiosa por la izquierda porque acumula 19 partidos en el dos mil veintitrés con la camiseta del feguenort donde hay consenso absoluto es que tenemos un arquero de altísimo nivel pedro galés es la cara del orlando city que acumula veintitrés encuentros con su club es el peruano que llega con más partidos internacionales al inicio de las eliminatorias el siete de septiembre será el día de la verdad ante paraguay comprobaremos si acumular tantos procesos marca la diferencia o el cruel reloj ya marcó el final de varios con la camiseta nacional visto todo esto podemos decir que salvo sergio peña que es titular indiscutible en el malmo de suecia luisa víncula con el boca juniors de la argentina paolo guerrero en liga de quito y la legión de peruanos en la mls la liga mx y en la segunda de arabia luego todos los demás jugadores que militan en el exterior vienen sin continuidad o en un bajo rendimiento esperamos entonces que a pesar de todo esto nos podamos reponer y el día de los partidos contra paraguay y brasil hagamos un solo puño para sacar buenos resultados porque al final la esperanza es lo último que se pierde bueno amigos este fue el vídeo donde les mostramos los a menos lo que nosotros pensábamos que podrían ser convocados estos selectivos o esta lista de selectivos y la sub-23 que recordemos que les queda menos un año para poder participar es en enero o febrero el este pero olímpico en venezuela donde vamos a tratar de ingresar nuevamente aún unos juegos olímpicos luego de más de 40 años más más de 50 años que no son los juegos olímpicos en fútbol pero también están los selectivos que supuestamente de esta de esta este grupo selectivos que no pasarán supongo es de este que está en el taller no sabe muy bien cómo es esta convocatoria de juan renoz serán dos listas y la de la sub-23 y los selectivos o todos serán juntos y saldrán unos cuantos para la selección adulta y otros cuantos para la sub-23 eso no se sabe no se sabrán dos técnicos en la videna uno que es el chemo el soldar que es el técnico de la sub-23 entrenando justamente esa selección y el chemo entrenando a los selectivos para determinar a quienes o elegir a quienes pueden acompañar a la lista ya de extranjeros en la selección peruana para jugar a las eliminatorias entonces esto no se conoce lo veremos recién lo sabremos en la lista que de hoy la lista que de al mediodía hoy este viernes obviamente sería mucho mejor que hayan dos listas no para que el público entienda no porque si mandas una sola lista nada más con selectivos mezclados con la sub-23 no sabemos si son seleccionados para tal o cual pues no que en el camino opuesto pueda fluir o sea entiendo no porque por ejemplo piero quispe a mi opinión particular pero quispe o joe grimaldo por ejemplo pueden estar tanto para la sub-23 como para la selección adulta pero por ejemplo jugadores como kenny cabrera que es un gran talento que es de muy buena proyección me parece que todavía le falta a pesar de que tienen cierta experiencia internacional con melgar le falta de demás partidos como no se los tiene grimaldo y quispe en básicamente en torneos internacionales como la copa libertadores le falta todavía me parece a kenny cabrera como para que pueda llegar a jugar las eliminatorias pero para subir interés me parece que alcanza y de sobra para que sea convocado bueno y yo no sabemos si es que kenny cabrera estará convocado para por juan reynoso este al mediodía pero pongo un ejemplo puntual nada más bueno así por la arte no sé matías lazos este u otro jueves más bueno luth y hier pero también hay el caso de lora por ejemplo lo hará estar convocada este mediodía y si lo hará este y lo hará obviamente va a ir a la selección adulta no para las eliminatorias es el suplente actualmente de luisa víncula hasta que venga oliverzón bueno hasta que oliverzón transmite sus papeles o su documentación peruana habría que ser también si es que en esta convocatoria lo cual lo dudo porque rey nos ha dicho que solamente a convocar a jueves del torneo local o este caso se ha filtrado la información que solamente sería jueves del torneo local pero en todo caso repito lo oliverzón no va a poder disputar esta fecha doble de eliminatorias habrá que esperar si puede disputarla en octubre o noviembre pero el detalle es que hay todavía cierta incertidumbre por lo que será esta convocatoria serán dos listas será una lista nada más que lo que nos dará el técnico reinoso no podría uno extrañan lo que hacía gareca o los más técnicos por ejemplo brasil ya mandó su lista única nada es 23 subentes que selectivos que torneo local no se mandó una sola lista y se acabó se acabó y luego que ya se le caen en el camino como neymar por ejemplo ya lo podrá convocar a otro jugador bueno pero el resto de técnicos en el mundo me parece este solamente manda una lista de convocados y nada más ya lo demás la de malita desde su 23 o sus 20 ya lo manejan aparte no se trajan aparte y sin data para fernalia pero reinoso no es igual no sé por qué hace esto yo si de verdad lo crítico porque siquiera antes había un poco más de expectativa en la convocatoria ahora con esto de que solamente serán el torre local y luego el sábado fríamente en redes sociales colgarán nada más la lista de jugadores seleccionados para jugar las eliminatorias son que pierde un poco de de expectativa pues no uno siempre espera este viernes para ver la lista definitiva para ver quiénes jugarán los partidos eliminatorias y luego preguntar por qué no pero reinoso parece que le ha bajado los decibeles a esto parece que no quiere hacerse muchos problemas con con estas polémicas siempre de las convocatorias porque al margen de que se armen o no se armen esto siempre va a haber bueno siempre hay gente que que critica este o que va a hablar no por qué no se puso a tal o por qué no o por qué lo incluyeron a tal o incluso con estos selectivos ha habido bastante bastante crítica no en su momento el año pasado y este año incluso también cuando hizo una lista selectivos eligió el torno local a jueves por ejemplo como carlos asco es este o jugadores que no veníamos roberto bien marín que no venía haciendo un gran campeonato este la liga 1 y sin embargo fue llamado por lo visto la gente no no lo esperaba y lo criticó en su momento bueno a pesar de que muchos sabíamos que estos jugadores no iban a quedar para la selección adulta no iban a jugar amistosos salvo lo de villamarín que si llegó a entrar en la convocatoria para los amistosos contra bolivia y paraguay que fue una gran sorpresa del año pasado también pero después no mucho más que eso pues no este este año por ejemplo lo convocó al aire fuentes cuando poco y nada había hecho en alianza y luego en vallejo tampoco pues no este o sea hay hay llamados hay futbolistas que han sido convocados al selectivo y que uno se pregunta por qué bueno que en qué mérito tienen para que sean convocados por encima de otros que si este merecían ser llamados a la selección al menos a los selectivos pues no porque uno entiende que estos selectivos son de lo mejor que tenemos en el campeonato peruano entonces reinoso quiero no siempre recibir críticas con estas listas de convocatorias siempre generan ese tipo de opiniones no esté discrepancias y por ahí si reno se está tratando de evitarlas este cuando por llamar a jueves para jugar a eliminatorias me parece ridículo pero igual se respeta lo que crece de reinoso dentro por ir lo positivo que puedo ver de estas listas de selectivos y suben y tres y la selección adulta es de que este si le da a los jueves del terror local la chance ellos la esperanza de que convocándolos estos selectivos por ahí pueden hacerlo muy bien por no por ahí pueden romperla esa semana que traje en la videna y se quedan en la vitrina del técnico reinoso y ante una posible baja en la selección adulta podrían entrar no les ponemos el caso de brayan reina brayan reina cuando él fue llamar a los selectivos no fue llamar a la selección adulta del año pasado para los amistosos a eeuu bueno primero seleccionó yotún luego seleccionó polo y luego recién entró reina ya casi horas antes de que vuelen a eeuu y ya en la gira norteamericana la rompió contra el salvador metió un gol brayan reina y de ahí nunca más fue este fue sacado a la selección pero ahora es uno de los jugadores si no favorito ser titular es favorito ser convocado en la selección adulta y fue precisamente por selectivo porque lo hizo muy bien en los entrenamientos con la en la viena por eso cuando seleccionó polo y antes de su youtube también este brayan reina fue el primero que salió en la cabeza a reynoso pues no entonces habrá que ver este a quienes convoca el selectivo pensando en que tal vez hay una posibilidad de que si es que alguno falta de la selección adulta puede ingresar este en su reemplazo de los selectivos por eso me parece que desde el punto de vista eso es positivo para los jugadores locales porque es la chance de que ellos puedan ser llegar a la selección bueno porque todo el mundo sabe que es bien complicado con la argolla para que no se molesten porque hay una cultura de ofendidismo y alguien se ofende en comentarios no le gusta la argolla esa palabra parece que es una una palabra hiriente una palabra que les arde en el fondo de su ser y no tiene nada que ver cuando todo mundo traje con argolla cuando todo el mundo tiene su gente cercana y está todo bien eso eso ocurre en la selección peruana o por tu trabajo ocurre en tu familia ocurre tus amigos en todas partes cuando todo mundo se maneja con argolla no tiene nada de malo lamentablemente aquí hay este sujeto que creen que argo y es una mala palabra pues no es algo que no se puede pronunciar para nada pero respetamos esa 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 sensibilidad de ciertos individuos y decimos que obviamente este se percibía con gareca que era bien complicado pero muy difícil de que un jugador del tono local sea convocado al núcleo duro de la selección peruana bueno porque sabía que era bien difícil convertirle a tapia o a galese o a zambrano o a carrillo o el mismo guerrero lapadula en su momento pues no pero con estas estos selectivos entonces ya le da un poco más de este de opción o chances a los jugadores locales de que puedan ser convocados a la selección adulta porque saben que están trabajando con el mismo técnico de la de la selección peruana que lo está observando y que y que si tiene un buen rendimiento de esta semana en la videna bien podrían ser convocados a este a la a la selección adulta y esto es una vitrina por si acaso o sea este que querramos o no a gusto no los ojos de todo el mundo están puestos sobre todo en sudamérica donde hay tanto talento en bruto bueno y sobre todo baratos aquí en perú entonces este entonces saben perfectamente que ir a la selección y hasta jugar esos partidos eliminatorios aunque sea un par de minutos si lo hacen bien pueden llamar la atención de más de un ojeador no de clubes del extranjero no necesariamente de europa pero sí de colombia argentina de méxico no de eeuu también entonces eso es positivo por parte de ellos no después vamos a ver qué es lo que pasa obviamente el público no le interesa es mucho esto pues no ellos quieren saber quién es más contra brasil contra paraguay y saca ojo no pero ese punto de vista me parece positivo vamos a quién está yo yo espero la verdad que los que mencionaban este vídeo grimaldo quispe cabrera este yamir de arrigo no este lutiger aaron sánchez que me parece que son los juveniles o son los jugadores de menos 23 años los mejores en el campeonato de peruanos sean convocados por ahí podrían aumentar más a por si acaso no estarían desacuerdo con que llamen a jugadores del vallejo o del manuches que hubiera o el utc o o el cienciano el cusco fútbol club no si los hay a buena hora no porque repito no estamos para cerrar las puertas a nadie claro siempre y cuando obviamente sabiendo que estos son para su 23 no la selección adulta porque repito lamentablemente en esta convocatoria hay futbolistas del selectivo que podrían integrar la selección adulta y su 23 que obviamente van a disputar el pro olímpico el próximo año en venezuela entonces sabiendo esto hay dos tipos de perfiles no jugadores que podrían entrar en la selección adulta que son los del selectivo y juegues las 23 que van a disputar este este su americano ergo ergo entonces para mí modo particular de ver este estos jugadores del selectivo que puede entrar la selección adulta son jugadores ya este con más experiencia en en partidos internacionales o deberían ser así pues no juegues de ya mayor experiencia internacional con sus clubes con sus clubes entonces por ejemplo yo grimaldo cumple esto igual pero que este cumple esto y paramos bueno y el marlora también cumple esto por ejemplo y no mucho más bueno por el caso de aaron sánchez aaron sánchez es un muy buen jugador muy buen prospecto e incluso estaba voceando que podía de extranjero pero hasta ahora no hay nada pero aaron sánchez es un muy buen jugador que obviamente tiene todo para estar en las 23 pero le falta para la selección adulta le falta para este jugar en eliminatorias no porque con su club lamentablemente el canto lado no pelea más que el descenso que se ve complicado que un jugador como aaron sánchez que tiene gran potencial que es un gran prospecto a futuro puede ser convocado a la selección adulta porque no tiene ese rosa internacional salvo en las esporádicas ocasiones cuando es como para sub 17 sub 20 y no más que eso bueno cuando fue como cada estas dos selecciones sin sap o seis partidos y chao no sea por 12 partidos con la selección selecciones menores vamos a llamarlo a 12 partidos en su carrera profesional bueno en toda su carrera no ha jugado copa libertadores no hago paso americana lamentablemente entonces es un jugador perfecto para la sub 23 porque ya ha estado en la sub 17 y sub 20 pero le falta para la selección adulta entonces cuando el por eso yo pido que estos jugadores de este juveniles con proyección que salgan del perú que vayan a otra liga o en su defecto en los clubes de la liga uno cuento copa libertad y copa sudamericana eso por ejemplo el caso de queñi cabrera me parece que también es otro buen prospecto a futuro muy buen muchacho y melgar ha jugado ya su americano y libertades me parece a mí particularmente que le falta un poco más de rosa internacional pero barro un hueso o sea si sigue con melgar jugando copa libertadores y mejor aún si sale luego el extranjero y en el extranjero no sé se va a méxico a la liga este la mls o argentina y empieza a jugar buenos minutos a quien dice que no podría ser convocado el caso de catril cabellos también catril cabellos es un jugador también con muy buena proyección mucho talento una esperanza en la liga en fútbol peruano pero lamentablemente con racing apenas ha jugado partidos este profesionales cuando recién va no va ni 200 minutos acumulados a nivel profesional es un buen prospecto le alcanza para su interés pero no le alcanza para la adulta entonces hay que ver eso bueno y para acabar quería hablar cerca de la selección adulta que lamentablemente no está en el mejor momento lo de tapia lo de cálix por ejemplo no teniendo minutos en este inicio de temporada en españa es lamentable pero aquí no recién está jugando titular en el santos este después otros jugadores igual miguel araujo recién ha sido titular en el portland timbers y lo demás no salvo lo de peña que ha sido titular sin discutirle de cabo a rabo siempre que ha sido declarado intransferente por su club el malmo y lo de luis advíncula que también ha sido ya hace rato tiene tiempo hace rato tiene ganado el puesto de titular en boca y lo de galese que ha sido es la figura si no es de las figuras en el orlando city y recientemente este ya ha sido titular huelder catagena ya más par de meses ya como titular y lo hace bien los pueblos demás vienen ahí nomás a miguel trauco hay parte que juega de suplente otro de titular raúl rías también viene una lesión encima ormeño ya ni que decir ormeño no recién ha marcado un gol y era suplente también en méxico lo habrán también un tiempo estuvo recontra metido en la banca suplente recientemente ha sido titular en el atlanta united lo de carril o de canchitas cuando es una división que no es el mejor de las los campeonatos como para que mantenga su nivel o luego lo eleve pero bueno es lo que hay entonces esta actualidad la selección peruana me parece que es está digamos un escalón menor al de el inicio de la 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 el inventora pasada no la inventora pasada veníamos con carrillo cargos a los demás todo lo cual están jugando eran titulares y salvo lo de lo de cueva que venía sin jugar en en turquía en el yeleman atas por en el 2020 después todo lo más venían bien sato la más venían juan a no serán titulares pues no estos equipos pero ahora no entonces eso es lo que preocupa también esperemos que que sigamos como gareca que a pesar de que éramos menos frente al rival que no éramos favoritos frente a los rivales en eliminatorias nos sacamos un puño hagamos de tripas corazones y podemos sacar resultados positivos porque como siempre digo la esperanza es lo último que se pierde pero dime tú qué es lo que crees al respecto a qué jugadores te gustaría ver en el selectivo que podrían integrar la selección adulta que no necesariamente tienen 23 años o menos por el caso de jairo concha o jesús castillo de alianza o no sé se me ocurre otro más andy polo de universitario edison flores de la u también en cristal obviamente youtube va a estar seguramente pero dime tú a ver qué otro jugador podría entrar el selectivo y también que otros jugadores podrían entrar las 23 y ahí si tienen que ser de 22 años o menos ya saben que los comentarios son todos tuyos los leo a todos y le respondo a todos ya sabes que estás en el verdero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana más tardecito la semana chau chau